Hablando de esas declaraciones, hoy le ha tocado el turno al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyacce. Es la primera vez, así que comparece como testigo, como investigado, disculpen, las últimas veces lo ha hecho como testigo y ha ratificado las reuniones que ha mantenido en Moncloa con Begonia Gómez, con la mujer del presidente del gobierno, sin embargo, ha continuado defendiendo que no ha habido ningún tipo de irregularidad. También le ha tocado el turno a Luis Miguel Ciprés, en calidad de testigo, el CEO del grupo Barrabés. Lo ha declarado a las diez y media y ha sido interrogado sobre esas cartas de recomendación que firmó Begonia Gómez para presentar así licitaciones públicas y sobre el autor de estas cartas. Juan Carlos Barrabés tenía previsto declarar a las once, pero su declaración, como investigado, también ha sido suspendida, dicen, por motivos médicos. Félix Jordán de Unríez también le ha tocado el turno hoy a las once y media de la mañana. Él es el director de la Fundación Deporte Joven, que es dependiente de este organismo del Comité Superior de Deportes. Acude también en calidad de testigo y, por tanto, hay que recordar que todos los que acuden como testigo están obligados a declarar y a decir la verdad. A las doce también le ha tocado el turno a Diego de Alcázar, como testigo también presidente del Instituto de Empresas, sobre la relación de esta institución con Begoña Gómez. Lo hace también en calidad de testigo y le han preguntado sobre el contrato de Guacalúa, que es la filial de Globalia, que no llegó a ejecutarse con la pandemia, pero es el origen. Mañana será también el tema del día, estaremos muy pendientes a lo largo de toda la mañana porque le toca el turno a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. El turno mañana a las once, en calidad de testigo, el juez peinado, ha negado esa posibilidad de que pudiese declarar por escrito, sí que irá hasta el Palacio de la Moncloa para tomarle la declaración, algo que la Fiscalía ha vuelto a recurrir, así como la defensa de Begoña Gómez. Y ya por último, en este carrusel de citaciones, el próximo 28-26 de agosto, en unos días declara Leticia Laufer, también en calidad de testigo, directora de Guacalúa, que es una empresa ligada también a Begoña Gómez porque ha desempeñado un papel crucial en esos vínculos con la mujer del presidente del Gobierno. Así que mañana estaremos muy atentos porque no solo es el juez peinado el que se dirige a la Moncloa, sino también Vox, Marta Castro, la vicesecretaria jurídica, le han permitido que esté en representación, porque al final es acusación popular, así que también estará allí en Moncloa en esa declaración oral, hay que recordar del presidente del Gobierno, que por cierto, mañana además, después de esa declaración, se reúne en un despacho con su majestad el Rey.